¿Qué es la misión Gemini 4? Durante la misión Gemini 4, los astronautas James McDevitt y Ed White rodearon la Tierra 66 veces, dejando una marca en la historia como el primer vuelo espacial de varios días. Durante la misión, los astronautas fotografiaron un misterioso objeto de forma cilíndrica, que muchos autores elogian como una de las mejores imágenes de óvnis jamás tomadas. Gemini 4 fue una misión espacial tripulada del programa Gemini de la NASA, realizada en junio del año 1965. Fue el segundo vuelo tripulado del programa Gemini y el décimo del programa espacial estadounidense. Durante su transcurso, se produjo el primer paseo espacial de un astronauta de los Estados Unidos, que fue realizado por el ya mencionado Edgar White. Pero lo que hace que este vuelo destaque entre los demás, es el hecho de que James McDevitt, general de brigada y comandante de la misión Gemini 4, vio algo muy diferente a lo que había visto en todos los demás vuelos espaciales. McDevitt describió haber visto un objeto que tenía una forma cilíndrica, y que tenía una forma definida y blanca. El comandante de la USAF dijo que el objeto parecía un brazo largo que sobresalía del costado, algo similar a una lata de refresco, y algo que parecía un lápiz estaba sobresaliendo de aquel objeto. McDevitt pensó que el objeto estaba cerca de la nave espacial, pero al mismo tiempo hubo cierta confusión, puesto que no sabía si el objeto en sí era algo pequeño o de dimensiones colosales, debido a que no podía distinguir su lejanía. El comandante dijo que había dos cámaras flotando en la nave espacial, de las cuales recogió una y capturó una fotografía del objeto. No obstante, luego tomó la otra cámara y también tomó una fotografía antes de encender el sistema de control del cohete, ya que tenía miedo de que el objeto pudiera chocar con la nave espacial. McDevitt dijo que en el momento de ver el objeto, su nave espacial estaba flotando a la deriva, por lo que no tenía ni la más mínima idea si se estaba moviendo sin verificar. Curiosamente, en 2015 aparecieron varias imágenes en internet, supuestamente tomadas por el USC Trepank. Estas imágenes muestran un misterioso objeto no identificado, que según varios investigadores de ovnis, se parece extrañamente al presunto ovni fotografiado por James McDevitt. Las imágenes del ovni roto por el USC Trepank fueron tomadas en marzo de 1971 y están disponibles gracias a John Greene Ward, de la revista Top Secret Magazine. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta fotografía es una clara muestra de visitantes estelares? ¿O por otra parte, será acaso un montaje bien realizado? Esto fue Hit Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!